Bueno, sí, yo primero quiero agradecer al Intendente, a Claudio, felicitarlo, ahora que tengo la oportunidad, por el acompañamiento y por, bueno, desearle mucho éxito en una nueva gestión después del 10 de diciembre. Quiero también agradecerle a mis compañeros, amigos, nuestro candidato a Senador Nacional, el Vicegobernador de la provincia, porque cuando comenzamos a trabajar en esto de ver cómo mejorábamos todo lo que es la cuestión de lo receptivo al turismo, pero también a la gente que vive en cada uno de nuestros pueblos, y tomando en cuenta lo difícil de la situación que fue durante la pandemia para los trabajadores del volante, sobre todo los taxistas, hablábamos con el Vicegobernador y me decía que salido de todo esto, pensábamos que el tiempo macroeconómico iba a ser diferente, pero la verdad que sigue muy complicado, dar la oportunidad de un programa ahora, que justamente lo diseñamos juntos, al Ministro de Hacienda de la provincia, al Presidente de la Cámara, al Ingeniero Rovira, y darles esta oportunidad a los trabajadores del volante que tanto han sufrido en la pandemia de tener unidades nuevas. O sea, no solo nos quedamos con el hecho de todo lo que fueron las excepciones y ayudas y acompañamiento del municipio y el gobierno provincial a los taxistas de Iguazú, que ustedes saben que tuvieron el tema de la patente y todo lo que eximimos desde el gobierno provincial, sino también hoy nos ponen muy felices que podamos venir a entregarles la herramienta de trabajo como un mecanismo de devolución también de parte de todos los misioneros para ellos. Recién nos expresaban su alegría a taxistas jóvenes y nos decían, es nuestro primer cero kilómetro. Sí, a nosotros también nos ponen felices. Y esa es justamente la política de gobierno que llevamos adelante. Son las primeras unidades que estamos entregando en Iguazú. Esto no podría hacerse, yo les vuelvo a repetir, si no se hubiese realizado el convenio entre el municipio y la provincia, porque es un trabajo en conjunto. No es solamente que la provincia viene y le entrega a los taxistas. Entonces, tiene que ver con el municipio, se ha firmado un convenio que muchos no creían que lo podíamos concretar. Y miren que estamos entregando la mayor cantidad de unidades de la que hemos entregado inclusive en la ciudad de Posada. O sea, más taxis estamos entregando en Iguazú que en cualquier otro lugar de la provincia. Sí, el programa tiene que ver con una bonificación de lo que hace a las cuotas que están enmarcados dentro de lo que es el programa Ahora Taxi, digamos. Es un programa que permite el acceso a las unidades teniendo en cuenta que quien ya tiene una unidad, el taxista que ya tiene una unidad, puede entregarla. Eso se recibe en parte de pago y el resto de las cuotas son bonificadas y los intereses corren por cuenta de la provincia. O sea, que el taxista paga, digamos así, la cuota neta sin los intereses. Los intereses van por parte del porcentaje de la hora taxi desde la provincia. Digamos, si alguien dice, no, lo están beneficiando, sí, pero también a todos los misioneros lo beneficiamos con el 21 y con el 41% en hora canasta, de la hora bienes durables, de la hora línea blanca, de todos los programas ahora que tiene la provincia. Quiero decirles también que es un programa único en la Argentina. He tenido la oportunidad, ahora estoy llegando de Buenos Aires y justamente en un taxi que me iba ayer me preguntaba cómo hacíamos en Misiones para poder realizar este tipo de programas. Bueno, tiene que ver también con el orden de las cuentas públicas, tiene que ver también con la decisión política de hacerlo. Entonces no se puede hacer si no hay una decisión política y si no hay un acompañamiento de todos los sectores de la comunidad. Gracias.